Ok, 10 y 22, tuve que interrumpir la sesión porque tenía que ir a mi baño aquí. Así que cerré el corto, volví a abrir otro corto, 8 centavos, ahora estoy en un largo, estoy siguiendo mi guía, mi guía, mi apertura, mi mínimo superior al anterior, mi reacción de rechazo de Ema 3, ya tengo rechazo de Ema 3, hasta en 3 minutos, ahí necesito 5 minutos para aumentar más mi posición, así que ahora voy a comprar todos los mínimos rechazados como escalamiento, la apertura es 28, recuerden 28, vamos para la apertura, ahí todo muy bien, y aquí tengo una posición no liviana, sino un poco más cargada, un poco más cargada, estoy mirando esta reacción que tiene los promedios y este rechazo típico de ella, a Ema 20. Acabo de tocar un pequeño dedo gordo acá. Vamos a eliminar, 15, 16, 16, vamos, no sé si está parado el... 15, perfecto, vamos, 16, 18, perfecto, tenía la posición medianamente pesada, no veo que no limpie el espacio, estoy mirando 17 porque ya estoy muy cargado, esto es un scalping, tengo Ema 20 ahí, ya, Ema 20, acabo de sacarle 1074 dólares a 17, ahí, ahí, muy bien, el dedo gordo, dupliqué la posición de compra y me subió el costo a 13 y ya no puedo, a 13 me subió el mínimo calculado y no se puede, hay que bajar otra vez, limpia el fusil porque te quedas ahí estancado, ahí está Ema 20 haciendo su reacción, Ema 3, Ema 9 en 2 minutos, Ema 9 en 3 minutos, ahí en scalping, ya no voy a hacer más nada, ya, ya, ya terminé muy bien, muy bien la apertura, muy bien la apertura, 10 y 26, muy bien la apertura. A partir de ahora es muy lento esto, y yo soy una persona con déficit de atención e hiperactividad, para mí es muy difícil estar mirando 12 centavos, 12 centavos, tengo que hacer ahorita la terapia mía, mi salud primero, primero el dinero y después el saludo, 18, 19, vamos a ver, 18, 19, 18, 19, rechazando 21, 17, vamos a ver cómo están los promedios mayores, miren esto, miren esto, hermoso swing, miren esto, leikero 9, 20, 26, 46, 26, 46, no tengo nada aquí en 10 minutos que me diga comprar, no tengo nada, 14, 15, hice bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, 14, 15, corto, corto, vamos a hacer un corto pequeño aquí ya, ahí vamos, vamos, vamos otra vez en el mínimo calculado, vamos a cerrar este corto rápido, vamos, vamos a eliminar esto rápido, vamos para 0,6 otra vez, vamos, un lote grande en el piso, lo estoy viendo ahí, 17, 19, no bueno, no bueno, voy a dejarle el corto ese ahí, en pequeño, no tengo problema, vamos, 21, 21, 17 y abro un largo, así que abro un largo y un corto en el mismo nivel, contura de más 20, no bueno, voy a mantener el corto, voy a mantener el corto, 24, 26, wow, interesante, EMA 50 y vamos a esperar la canción contra EMA 50, no voy a comprar 25, no voy a comprar el máximo de esa vela, no, 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 no se hace eso, quedo sin respaldo, vamos, dame, dame la alerta de corto para que, y ahí, vamos, vamos, más 50, rechazando, 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 necesito la apertura, la próxima vela ya tiene que darme negativo el MSD, miren el MSD, en cámara lenta, miren aquí, cámara lenta, y aquí tengo rotación, cámara lenta, vamos, cámara lenta, dame, dame apertura, ahí la apertura tiene que producirse en 24, ahí, apertura en 24, busca máximo, busca 25, 26, y vuelve a 24, y ahí tenemos una rápida, vamos, ya tengo MACD, vamos, negativo MACD, vamos, vamos, EMA 50, EMA 50, uy, mínimo primero, mínimo, mínimo, hoy, libérula, vamos, eso no es bueno, no es bueno, libérula, no es bueno, no es bueno, no es bueno, 24, 24, vamos, ahí está la libérula, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no podemos hacer todavía nada, no podemos hacer nada todavía, quiero lápida, quiero lápida, quiero lápida, mmm, 30, mmm, 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 vamos, vamos, que tengo 500 acciones en corto, ah, todavía estoy bien, todavía estoy bien, vamos a ver, vamos a buscar rechazo máximo, va a quedar sobrecomprada, banda 38, 50, 30, así que entre 30 y 38, va a quedar liquidada, va a quedar liquidada, vamos a mirarla en cámara lenta, cámara lenta, tengo una lápida, una posible lápida, una posible lápida, vamos, que esa vela abrió, estamos en E más 50, 30, mínimo 30, o sea, que estamos, 30, va, vuelve a 30, es lápida, vamos, tengo 30 en el B, vamos, negóciame 30, 30, abrió la próxima, vamos a ver, que hace, que hace, mmm, 31, dame una lápida, estamos en E más 50, tengo MACD negativo, ya tiene una relación negativa, 30, vamos, volvió la apertura, la apertura, ahí, pum, escalamiento, escalamiento, doji neutral, doji neutral, doji neutral, ahí estamos, neutral, vamos, 29, 29, vamos, 28 el B, 30 el LASC, 29 el LASC, ahí apertura, vamos, tiene que aumentar, para que me dé otra lápida, me tienes que dar otra lápida, segundo, MACD negativo, todavía no tengo ninguna alerta en dos minutos, 27 el B, buscando Ema 3, Ema 3 dos minutos rechazada, vamos, vamos, no es bueno, 29, 30, 29, 30, 30, vamos, vuelve a la apertura, le quedan 30 segundos, menos de 30 segundos, vamos, vuelve a la apertura, dame una lápida, vamos, dame una lápida, antes que se venza esa vela, le quedan 10 segundos, 10 segundos, apertura en 29, apertura en 29, apertura en 29, apertura en 30, en el máximo, wow, no es bueno, apertura en el máximo, un, abrió ahí, vamos, 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 estoy mirando 30, me da 31, y se fue esto, y se fue esto, vamos, que tengo ahí, tercer MACD negativo, vamos, necesito 4 centavos, Ale, vamos, 4 centavos, tengo para 4 centavos, vamos, 28, 29, 30, 31, no es negociable, 31, no es negociable, 29, vamos, otra vez, 30, el ASC, ya estamos en 28, 29, 28, dame 26, 27, dame 26, 27, 30, mirando, 31, y se va, no es bueno, 31, 31, ahí, vamos, un lote muy grande de venta, todavía no tengo nada en 2 minutos, 28, 29, perfecto, ahí, 27 y 28, vamos, 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 libélula, libélula, están tirando, están tirando, órdenes, open market, los operadores están negociando, ahí, vamos, 346 dólares, señores, uy, vamos, 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 vamos para el MA20, vamos, todavía no tengo la primera señal del MACD de 2 minutos, necesito 2 minutos, si no aparece 2 minutos, tengo que cerrar, vamos, ya estoy un poquito cargado, 24, ya apareció, ya apareció, aquí ya apareció, ya, ya apareció, ya apareció, vamos ahora, movernos, así que murió otra vez contra el MA50, vamos, 24, no quiero, no quiero que estoy en un scalping, un centavo más, ya, ok, un centavo más, porque ahí es donde me pueden, vender, en 24 es donde me pueden vender, porque estoy comprando, cerrando, se acabó, perfecto, no, no está, ahí está bien, no, no se pueden negociar estos cambios, y pasar por alto, estamos en scalping, estamos en scalping, así que, ahora puede buscar otra vez MA50, puede buscar, aquí otra vez vuelve a, a cambiar la dinámica, así que, ya, 10 y 36, oficialmente, terminé la apertura, con muy buena plata, y Ortigosa también, así que, vamos a ver, que me dice Ortigosa, vamos a ver, lo voy a trajinar un poco, mira lo que hizo Ortigosa, oye, a ver, esto fue hoy, scalping, scalping, está bien, para el volumen que negoció, 100 acciones, está bien, para el volumen que negoció, está bien, no está, por ejemplo, buen día maestro, bueno, acumulaste muy buenos centavitos, muy pocos dólares, pero con el volumen que manejaste, de 100 acciones, no se podía ganar más de eso, lo hiciste bien, lo hiciste bien, el día estuvo espectacular, porque, el largo y corto, en proporciones idénticas, así que, muy bueno, ahora tenemos, la vela del día, patas largas, patas largas, en esa área, significa cambio, así que hay que esperar la hora, el retroceso a máximos, vamos a ver, vamos a ver, ahí está pasando de más 50, en un minuto, bueno, terminaste bien, ahí estamos otra vez, ahí hizo la cultura de más, de más 50, ya yo no voy a hacer más nada, ya terminé con 86 centavos, para la apertura, estoy grabando la apertura, por los alumnos, pero ya no hago más nada, no quiero estar aquí, como ayer, que estuve cuatro horas sentado aquí, con unos kilitos, unos kilitos, ahí, de cuatro horas, para ganar unos kilitos, 24, mira acciones, muy arriesgado eso, así que, esto es lo que tenemos, no hay más nada, termine, 65 centavos en final, 12, 12 centavos, miren esto, estas son las velas, tenemos ya, esto es comprar, esto es comprar, comprar 26, 30, pero tengo, una colisión enorme, EMA 20, EMA 50, tenemos ahí, mucha colisión, como ha estado mucho tiempo, en esta, vamos para, está en la apertura, ahora el precio, ahora estamos, ahora aquí, estos son, los datos oficiales, estamos en la apertura, tuve necesidad, de ir al baño, y perdí como, 20 centavos, en un swing ahí, pero no podía, porque, ya, la primera vez, puedo aguantar, la segunda vez, que voy al baño, ya no debo aguantar, la tercera vez, que voy al baño, ya no puedo, porque cada vez, es más liviano, más liviano, y no puedo, no puedo, en tren corto, en tren corto, en esa condición, que ayer usted dijo, que EMA 3, tomó las bandas, inferiores, en tren corto, ahí, saqué unos 8 centavos, para abajo, que EMA 3 se pegó, estoy ahora, en vela de 15 minutos, EMA 3 está flat, perfecto, esto es rechazo, ahí, 31, comprar 31, ahí, eso es, ya EMA 3, rechazó, 15 minutos, es muy lento, pero no quiero, estar aquí sentado, ya tengo que hacer terapia, no, y si me hago esto, ayer me fui para terapia, a la una de la tarde, y termino muy agotado, cuando regreso, tengo que dar la clase, nada, se acabó, 31, área de compra, ya quedó confirmado, el rechazo de EMA 3, en 15 minutos, en horario oficial, esto es horario oficial, no tiene post market, así que, 31, 33, bueno, voy a apagar la grabación, bueno, vamos a ver, vamos a ver,